Ya en su casa y mostrando con orgullo el trofeo que lo acredita como el ganador de la carrera atlética de Nuestros Héroes, corrida en la ciudad de Quito, Ecuador, sobre una distancia de 10 kilómetros, se mostró el pasuso Milton Ayala, que hoy en día es el mejor atleta de Nariño. Dando gracias a Dios, ocupo el primer puesto en la carrera atlética Nuestros Héroes, organizada por el ejército ecuatoriano, donde logro sobrepasar a atletas muy importantes, atletas que ya han competido a nivel mundial, como es el caso de Diego Colorado, Bayron Piedra, Almachi y por supuesto un kenyata que era el invitado de honor. Exhibiendo un extraordinario nivel, venciendo a los favoritos. Sí, la verdad que ahorita prácticamente ya es otro nivel, podemos decir que estoy pasando a un profesionalismo, prácticamente me estoy constituyendo como uno de los mejores atletas del fondo aquí en nuestro país. Además impuso un nuevo récord de tiempo. Pues la verdad que me sentí muy bien en el desarrollo de esta competencia, logré hacer una buena marca, incluso puedo decir que fue el nuevo récord del evento, logré una marca de 30-30 en la distancia de los 10 kilómetros y el año anterior habían corrido sobre los 30-45, o sea que mejoré prácticamente 15 segundos la marca. Ayala es uno de los mejores de paso, situación que lo compromete a mejorar día a día. Me siento muy contento, muy emocionado por este triunfo y esperando pues con gran expectativa ya lo que sería mi representación en Estados Unidos, en la carrera Boulder-Boulder, que iría representando ya a nuestro país como Selección Colombia. Entonces este triunfo me da bastantes expectativas como para estar en el top 10 de esta competencia. Y en Ayala solo hay agradecimientos para quienes lo han apoyado en esta carrera deportiva. Y pues gracias a toda la labor que ha venido haciendo mi entrenador Pablo Jaime Arteaga, la Liga del Cauca, la entidad a la que represento. Y pues también manifestar todo el agradecimiento a la gente de acá de Nariño que me ha apoyado. No queda siempre pues agradecer y la gratitud hacia todas estas personas. Y pues más aún también a toda mi familia y a Dios que siempre me ha acompañado. Es Milton Ayala, que hoy en día compite por la Liga del Cauca, pero es orgulloso de ser nariñense.